Buenos días mi gente hermosa, ya nos encontramos cerca del increíble púlpito, gracias a Dios. Siendo las 7 de la mañana señores, traemos un paso increíble. 7 de la mañana, 15 de enero del 2023 señores, gracias a Dios lo estamos logrando. Miren nomás, la pura adrenalina con este tremendo frío que la naturaleza nos está regalando. Y estos imponentes y preciosos amaneceres aquí desde la montaña más alta de México, Volcán Cicraltepe, 5.636 metros sobre el nivel del mar señores. Un saludo compadre a Bacú, a los que tendieron las cuerdas. Saludos de Yago, si se puede Yago, eso mi Yago, esa es la actitud Yago. Vamos comadre Alondra, con todo, eso comadre Alondra, échale los kilos. Saludos, saludos compadre a Bacú, hoy está el video. Es sole. Miren nada más, que imponentes vistas señores. Y miren nada más aquí a mi derecha, la hermosa pirámide, sombra que nos forma el Ciclaltepe. Qué hermoso momento que lo estamos viviendo. Mira comadre, la sombra que nos forma. Qué hermosa sombra, gracias a Dios por este regalo. Un video más ahí. En este año 2023 señores, gracias a Dios. Ahí está tu saludo, madrina Aida, Ramírez Juárez, mi esposita Silvia Ramírez, y mi hija Day. Y muy en especial para mi suegra, Ángela Juárez, que luego dice que no le mando su saludo. Ahí está. Y para toda la raza de Santa María de Chachalco.